Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Encima de la mierda y vuelves, ¿dónde? Un cómodo búnker subterráneo, lo que coño tengas. No sabes cómo es ahí fuera, lo que hace falta para sobrevivir. No conoces a esa gente, a Cooper, a los demás. No tenían ni idea de dónde se vendían, pero tú sí. ¿Me entiendes? Anda. ¿Eh? ¿Eh? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación. Igual esta vez subes al helicóptero con ella. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. El espionario que está encargado de la historia. Otra vez, qué pesado. Estoy en plan, ¿por qué cojones tengo que hacer misiones para otros mongolos y vamos a desertar, tío? Voy a esperar a que me hable por el leto, que se escucha o eso creo. Y le voy para allá. Saqueadores, mierda. Hasta luego, amigo. Más tarde, Kruk. Más tarde. Miren un segundillo. Ah, vale, es aquí. Vale, misión de cazar recompensas. Es con una misión normal y corriente, ¿vale? Como misión secundaria, pero te la meten de principal. Ok, toque. Esto no va ahí. Todo se ve bonitico, pero no me gusta. Personalmente no me gusta. Tenga cuidado. El capitán Kruk dice que era uno de nuestros mejores motoristas. Si se le escapa, no podrá volver a atraparlo. Vale, entiendo que es misión... Bueno, no, no, no. Bueno, igual ha muerto alguien aquí. Vamos a ver que hayamos todo preparada porque tiene toda la pinta de que esto es misión de persecución, ¿vale? Vamos a recargar todas las mierdas. ¡Hoy va! Espérate, espérate. Le quitamos esto. Madre mía, que podés decir que tiene que pegar una guantada que te cagas, tío. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Te pillé. Coronel, lo he divisado. Madre mía, que posiciono bien la moto, hijo. Vas de brupa, brupa. Venga, no vas a ponérmelo fácil. Tampoco le he puesto demasiado bien. ¡Hijo de puta! Y cuanto más aceleró. Tengo nitro, chaval. Me he gasto un pastón. Oh, me tiré llamita. Ay, que me rompe la moto tú, en veces. ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! Me he pegado un tiro por esta cara, ¿sabes? Me voy a tirar esas cosas, imbécil. Te voy a atrapar y lo sabes. ¡Opa! ¡Que derrapo, mijo! Toma, así. Nos pegamos la mejilina. Mira, facilito. Repara el motor, ¿qué dices? ¡Repara, amigo! ¡Repara, repara! Venga, he repado un poquito. ¡Abra, abra, abra! ¡Sero, tío! ¡Vaya, que te parió! O sea, se me rompe la mía y la suya, ¿sabes? ¡Joder, mierda! La moto esa ahí, absurda. ¡Venga, vamos! ¡Gámenlo! ¡Perfecto! ¡Venga, cargamos la moto, tío! Eh, la verdad que era un poco, un poco mixti-mixta, la verdad. Capitán Curi dice que era uno de nuestros mejores motoristas. Si se le escapa, no podrá volver a atraparlo. ¡Qué culpa tengo yo, primo, que me haya pegado contra una patria! ¡Es que no vea, tú! La moto reparada, ¿verdad? Está perfecto, está perfecto. ¡Puedo arreglarlo! Ah, bueno. Te he creído la hostia que he pegado. Me voy a coger un minuto esto. Vale. Abra. Vale, ¿dónde está? Marcha bien. Coronel, lo he divisado. Me lo llevo. ¡Abra! Si iba perfectamente, iba de locos. ¡A tu, pecan el nitro! ¡No vas a ponérmelo fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Pues lo drope ya. ¡Ah, me rompe a mí toda la moto, vaya con la tontería! ¡Ni me has tocado, chaval, ni me has tocado! Tengo de las marvinas, marvinas, sí, vi, manda. ¡No me quedo así, tengo que romper a mí la moto, vaya con la tontería! ¡Con toquecito! ¡A la, joder! ¡Los tengo! ¡Vaya explosión a pegar a la puta moto, tú! ¡Facilito, facilito! Es que antes se me ha escapado porque me he comido los huevos, tío. Pensaba que no me hacen daño el pasar por una llamita, pero sí. Parece que tienes un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gusta? Daba la moto, ¿sabes? Atravesado toda la moto entera. Todo buguea. ¡Está vivo y te he cogido aquí, dice, hambre! ¡Puta anarquista, tío! ¡98%! ¿En serio? ¡Vámonos, facilito! ¡Hasta luego, mijo! ¡Vuelta a reparar, moto! Estás tú que voy hasta allí. ¡Me cago en día! ¡1,7 kilómetros! ¡Ah, porque paso por delante de uno! ¡Vaya puta mierda, ¿no? ¿Y aquí puedo? No. O sea, tengo que pasar por delante de este. ¡Vale, es por Dios! ¡Es por Dios santo bendito! Tengo que pasar primero por delante de delante de este. ¡Vale, es por más, tengo! Ahí estamos. ¡Facilito! Pero nada, gente, era fácil, ¿verdad? Está malo, que al principio, pues bueno, pues... Me he pegado un par de opciones. Bueno, más bien ha sido porque me he comido el coste de molotov. Ya está. No por otra cosa. Porque lo demás lo hemos hecho bastante bien. Toma, tonto. Ahora vuelvo. ¡Ah, mata! ¿Has fijado, no? Gente, cómo se matan aquí los moteros, ¿no? Sin bajarse la moto, ni que a salvas ni nada, ¿no? ¡Facilito, hombre! Vale, vamos a ir a ver si ahora que sí que me deja. No. ¿Por qué me pone eso? Ah, porque hay infestaciones por el medio. O sea, porque hay... Bueno, sí. Porque hay nidos, lo que sea, desde camino. ¿Qué? ¿F, no? Vale. No, sí, casi me lo ventiló la explosión de tú, la segunda. Otra zona infestada. ¿Qué zona zona infestada? Infestada, a ver. Ahí está. Pues yo la haré, entonces. Ah, por eso era entonces, tío. Ah, pues entonces tiene que haber por aquí un nido de los montos de esto. Tendrá que haber por aquí algún tema de búnker, ¿sabes? Míralo, ahí está, es. No, este no es. Eh... No, no me lo ha dejado. Para que vosotros lo sepáis, para yo saber qué hay en cada zona y tal, me pongo a buscar... Tío, amigo. Uy, va. Mira lo que. Vale, muy bien, cariño. Notamos la motico. La reparamos en un plis. No, no falta repararla. No te cagas, coño. Tira, abro. Hay unos campamentos que tú no puedes emboscar, que son de humanos, ¿vale? De enemigos y tal. Y todos tienen un búnker. Pues si bajas ese búnker, te da un mapa de toda la zona. Bueno, que el mapa es el que ya tienes, ¿vale? Pero te dice los recursos que hay, por ejemplo. Que hay nidos. Pues dicen que están todos los nidos exactamente. Te dice todo, vaya. ¿Qué misiones hay? Vamos, que es lo más recomendable, la verdad. Cuando vas a algún sitio nuevo, a hacerte sí o sí eso, esas misiones. Yo misiones secundarias, pero están bastante bien. Oye, te ayudan a localizar nidos y todos. O sea, te dicen exactamente dónde están cada nido. Y de hecho, los nidos son bastante coñazos. Porque te dice, busca los nidos en tal zona. Te vas a esa zona y no hay nada. ¿Sabes? Que es lo peor. Vale, ahora sí que voy a dejarme, ¿no? Ahora sí. Vale. Tendré que dar una vuelta entera. ¿Es una horda eso de atrás? ¿En serio? Pues no lo he visto, ¿eh? Y si esa horda es algo grande. Pues no lo sabía que había una horda ahí en plantocha. Ha reparado la moto, ¿vale? Y pillo gasolina. Por eso no la he reparado antes. Lo que sí hay que hacer... Ah, no puedo curarme tampoco. Bueno. Ahora tendremos que curarnos con lo que sea. 12.500 tenemos ya, ¿eh? Me he reparado antes de nada. Está aquí, de hecho. La paro, la motisco, botereta. Está impresionado Johnny. Hola, tío. Repostamos. Y preparamos. Vamos. Vale, ¿esto es? ¿Es dentro de la cueva? Entiendo que sí. Me encanta como en el mapa en general te dice por dónde tienes que ir. Pero luego aquí no te dice nada, ¿sabes? Aquí en plan, bueno, pues... Tú sabrás, ¿vale? Pero por el mapa en general, el mapa grande, te dice que tienes que meterte dentro de la cueva. Ah, pues no. ¿No te pone eso? Porque sabe que sí. Mierda. Uh, la sombra de la muerte. Sí. A tope. A ver, mongol este, ¿qué le pasa ahora? A ver. Están debajo del túnel. Desde el puente, ¿no? Que llegasen a este lugar, en este momento, no es un accidente. No, un accidente, no. Traen noticias de más campamentos. Como el del sur, el que hemos purgado. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. Nosotros, estamos bajo amenaza, todos, cada día, vivimos a la sombra de la muerte. Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean. Ellos, ellos, son parte del plan de Dios, son parte del castigo de Dios. No, 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 no son los accidentes los que no vengan con destruirnos. Es nuestro prójimo. Cómo no, eh. Antes que nosotros. Hemos construido un arco. Para salvar la humanidad. Y salvar el conocimiento. Y cuando las aguas retrocedan, poder reconstruir. Reconstruyamos. Pero en esa era. Reconstruyamos. Escucha, pellefondos, ¿eh? Aquí, en el fin del mundo. Dios no hará que los océanos se alcen desde sus lechos y anaguen a los condenados. No habrá un bautismo de agua. No. En esta última era, nosotros somos la inundación. Nos han elegido para bautizar el mundo con fuego. Estás zumpadísimo, tío. Madre mía. Madre mía, vaya zumpadísimo. ¡Villemos al norte! Buscaremos a los depravados. Y nos... O Brian, aquí es en John. Estoy ya. Vale, espero que estéis listos, porque vamos a hacerlo ahora mismo. Dame tus coordenadas. La ira de Dios. He hecho. Empezaremos... Bueno, empezará una guerra santa. Vaya. Me he zumpado, tú. En el centro de Crater Lake, Wither Island, con la policía. ¿Los desactivaste? Mierda. Aún no. Ahora voy a hacerlo. Llámame cuando estés listo. Cambie corto. En fin. Será fin. A por los lanzamisiles. ¿Dónde estarán? En la torre. Oh, mamá. Estarán. No tengo que cuidar, tú. En la torre. No, pero... ¿Esto qué hace exactamente? Oh, me cura, que bien. Que tengo un montón y de hecho nunca los he usado. Venga, hijo de puta. Me paro, digo, si me va a pillar o algo, ¿no? Voy a por Sara. Y nos vamos de aquí. Mira, eh. Me cura entero esto. Va poquito a poco. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se viene aquí tiroteo, ¿eh? Vale, no tengo armas activadas. Cinemática. Ahora sí que se ve que ha pasado aquí. Sara, ¿dónde estás? Mujer, sal de aquí. Vale. ¿No puedes montar guardia o lo que sea que estuvieras haciendo ahí fuera? Cumplo órdenes. No puedo quitarte los ojos de encima. A la mierda las órdenes del coronel. Eh, vigila esa boca. Las cosas se están cambiando por aquí. Y si no, cumples las órdenes. Bueno, un poco a 20 FPS, 10 FPS, 2 FPS, ¿vale? Madre mía, vale. ¡Hala! Ahí está la maleta con la R. Mira si está despejado. Que raro se ve, ¿verdad? Todo bien despejado. ¿Cuál es el plan? Que cojas tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. Confías en mí. Que nos vamos. ¡Oh! Me da un besito. Aquí, ¿no? Según veo, pero ve. Esta vez, energía. ¡Astimelízate! Espera, O'Brien. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Te encontré por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo. ¿Y mi moto? La noche que subiste aquel helicóptero. ¿Nero? ¡Ajota! ¡Muy bien! ¡Que bueno, tú! ¡Arriba! ¡No quiero que se caiga! ¡Joder! ¡Que bien me caen el tío hasta ahora, tú! Joder, Weaver nos ha dejado ir. ¡Joder! ¡Más guardias! Vale, espera. Entonces no podemos matarlo, ¿no? No, no podemos matarlo. No, porque tengo las armas canceladas. Venga, rodeémoslos. Vale. O'Brien, el tipo del helicóptero viene aquí. Sí, es una larga historia. Te la contaré cuando nos vayamos. ¿Puedo? ¿Siguen volando? O sea, Dios, Ticón, tendrán recursos. Y ya hablamos tranquilamente, ¿eh? Como si yo estuviéramos huyendo de aquí. Sí, digo que sí. Mira, pregúntale a O'Brien cuando lo veas. Otro más. Espera. Lo distraí de él. ¡Ah! ¡Prr! ¡Prr! ¡Soldado! ¿Qué está haciendo? Lo siento, señora. El área está prohibida. ¿Cómo os... ¡Toma! Muy bien. ¿Cómo me lo... ¿Cómo le he hecho eso con el casco y la gafas puesta? ¿Me he roto la mano o qué? ¿Y nos vas a acercarse a él directamente y le pegas? Ah, vale. Que eso es buenarda. Ah, que... Ah, vale. Vale. Que eso es que va a ir ahora. Muy bien. ¡Eh! La gorrita. Que desapareció. Era el mago pop. Te veo y te desaparezco. Que ganas de ver a Busser. ¿Tú quieres venir conmigo? A los Lakers. Digo, a ver. Pensaba que íbamos a Cloverdale. Y vamos, pero... Es que quiero verlo. Es como mi hermanote. No sé. No es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? ¡Llígate! ¡Ey! ¡Ey! Estaba huida, ¿no? Un poco lamentable, tío. Estamos de aquí, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Han te visto el chiste? No, no. Iba a decir... A ver si tienes que una mano, ¿no? En Busser. No se lo he dicho, la verdad. Solo lo he pensado. Es que quiero verlo. Es como mi hermanote. No sé. Es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? ¡Soldado! ¡Aquí, por favor! En serio. Señora, esto no ha restringido. ¿Me está cuestionando? ¡Soldado! ¡Qué mal la consecución! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¿Y tú? O sea, va para adelante cuando ya está... Yo qué sé, como alejada. ¡Eh! ¡Eh, tú! Esto es falso, ¿eh? ¡Qué mal, tío! ¡Milicia! Muy, muy de día, ¿no? ¡Vale! ¡Bárate las armas! Si no, un poco vamos a usarla. Vendrá, vendrá. Eso lo tenemos. Caballeros, llegamos a la cima del cono, donde hay unas vistas increíbles. Oh, teniente. Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas un tour por la isla. Estábamos a punto de bajar al arca. Debería unirse. Ah, bueno, caballeros. Esta es la teniente Whitaker. Está al frente de parte del equipo que investiga nuevos venenos contra nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡Hostia! ¡Qué fuerte, tío! ¿En serio piensa aterrizar aquí? Vamos a llamar al más tripogui este, tío. El esquizo. El esquizo, la verdad, qué fuerte. Este mongolopro que me atrapa a mí. Si este es un recién llegado, el imbécil. Mat, solo intentaba decirte que íbamos a buscar suministros. ¿Por qué vas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Mat? El líder de Lost Lake lo ha enviado aquí. Esto es una gilipollas. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo. Por él, tiene que creerlo. ¡Basta! Bien. ¿Me lo escucho? Se lo digo. Es un espía. Mat, este tipo está loco. Es la primera vez que lo veo. ¡Ateniente! ¡Puto mentiroso! ¿De qué campamento dices que soy? Los que miento. ¿Ah, sí? No miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Eh? ¡Enseña la espalda! ¡Basta, basta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No, ha pillado. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curi, ¿es el octavo o el noveno bandamiento? No, me acuerdo bien, señor. Dígame lo que vio y no me mienta, hijo. Lo sabré. ¡Adiós, hato! En los Leigh, él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás hablando? ¡Cabro! No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. De la parte de ella. Estaba borracho. Qué fuerte, está mintiendo tú. Pero, ¿qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Dele la vuelta. Luces la imagen de Cerbero, el tan de Hades. Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo. Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? ¡Di consención! Está mintiendo. Se esconde atrás de los angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de enero. Coronel, no sé de qué me está hablando. Estaba en el campamento de enero infestado. ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Más te lo prometo, no está... ¡Mentiras! Guantardo, venga, ¡pompa! Es muy curioso esto, ¿eh? Lo esperaba de antes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero una oficial, coronel. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo... Mentí. Si buscan en mi bolsillo, encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé... A la teniente. Y le dije que necesitaba... Que me ayudase con un cargamento. Pero... La verdad es que necesitaba un ring. Ví con St. John. Errante. ¿Estás ahí, aquí, Nero? ¿Soy yo, Brian? Errante. Lo siento. El cabo St. John no está disponible. ¡Oh, mamá! ¡Córra! ¡Hija de puta, tío! A veces... ...en la búsqueda de la verdad... ...la sangre de inocentes... ...se derrama. Lo siento, querida. ¡Liberen al soldado... ...era Sarkozy! ¡Sí! Yo creo que el Curi me va a ayudar. De 0-0 se le juzgará. Creo, ¿eh? Y se le colgará. Está acá un cimbrel, ¿eh? Está ahí todo piranólico, tío. Teniente. Ya está bien. Tenemos trabajo. El Curi este nos va a salvar a tú. Confío, ¿eh? Confío. Tiene ese... Cuéntame más sobre ese campamento. Sí, señor. Es militar y sabe que eso no sabe. Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Aunque nos pegue. Creo que nos va a salvar este, la verdad. Claro. ¿Qué haces, hombre? ¿Estamos locos o qué? O si no, el Weaver. El Weaver también nos ayudó también a salir, ¿eh? También sabía que este estaba un poco... Fíjate. No sé que el comandante del general, el que manda aquí, no sé que estaba tan zumbado, tío. Cuando hemos hablado con Búcer nos dijo que, bueno, que estaba matando a todo el mundo, a todas las aldeas, bla, bla, no sé qué. Pero no vimos nada de eso en ningún momento. Y luego cuando llegamos sí que vimos eso, ¿sabes? Que estaba matando a todos los campamentos, ya fuera de rantes, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Bien. Creía haberte oído respirar. ¡Que te follen! Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Ey, me ha salvado. No estamos ahí dentro. ¿Por qué? Tu tatuaje. Un perro muerto masticando una cadena. No se ve todos los días. Te investigué, antes de liberarte. Estaba... No sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente, cuando llegó al campamento. Apuesto a que es tuyo. Gracias. Sí, es mío. Y el nombre de tu mujer no era Breth. No se llama así. ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándole. Sí. Muy bien, se ve guapo la gente. ¿Me has preguntado por qué? Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que, para encontrar a su parienta, no se merece morir en una soga. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Guerra santa, genocidio, ¿pero qué coño dice? Sí. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué vais? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos a este terreno. ¿Otra vez vamos a perder nuestra mujer? Madre mía. No puedes volver, la milicia te disparará en el acto. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte, tengo que avisar a ellos. Ya es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. Uy, mamá. ¡Mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Tenemos que ir por nuestra mujer, tío. Sí o sí. Era buena gente y todo. Buena suerte. Y consellado. Igualmente es Curi. Oye, eh, Curi. Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero... Igual no habría estado tan mal. Si te hubiera servido a las órdenes de alguien como tú. Esa es. Bueno. Puede que aún no sea tarde. Qué guapo se ve, eh. Se ve muy guapo, tío. Qué guapo. ¿Cuándo está este acampamento de Lost Lake? Aún tengo el pico y aún no lo he usado, eh. No he usado el pico, no digo nada. Tengo que volver a Lost Lake. Hacia el norte. Para salvar a Bowser. A Ricky. A Iron Mike. No puedo salvar. A Sara. Pero a ellos, sí. Lo siento, Sara. Lo siento. Pero no voy a... Arrepitirme. Lo conseguí. Volvería por ti. Juro por Dios. Voy a volver a por ti. Tengo que ir al norte. Por la... Santiago. Está despejada. Sí. Es muy rápido. Claro, esto lo han despejado los otros en principio, ¿no? Los de... Los tontos. Vaya. Qué fuerte. Vaya giro de los acontecimientos, ¿eh, gente? Vaya girito. Este cable no lo he visto, tío. Es un carajo, tío. ¿Va a dar alguno? No, ¿verdad? Vale. Vaya, qué imbécil. No lo veo a otro, tío. Ah, pero está. Es el que hay que ver más. Me voy a tirar con tu. Yo no seré magnífico, ¿no? Vaya, tío. Tenemos órdenes de dispararle. Vaya, qué imbécil. Otro más. El casquito se lo quito. Ahí estamos. Quitamos abajo. Tío, ¿dónde vas a pegar o qué? No tengo para curarme, ¿eh? A ver cómo ya son las pegas, gilipollas, ¿eh? ¡Al ataque! ¡Oh, verá, tengo esta vaina. Perfecto. ¡Vámonos! Me dio ostia que pegar con la moto, ¿eh, gente? Madre mía. Has estado guapo, tú. Pensate, digo, pens... ¿Otro? Nada, 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 por tú. ¡Hostia, cae yo más! Te gusta que es, tío. Ah, ya lo tengo, tío. Nada, chico. ¿Sabes que solo era este, tío? Ya, mierda. Solo hay este, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, cae otro más, espérate. ¿A dónde está el cabrón? ¿Dónde te crees? Mira dónde está el perro, ¿eh? Nada, pega, me mata. Al final, esto sería esto. ¡Mierda! Pensaba que podía hacer como en el... Cuando tienes a jugar, dude, te he pegado por encima. Bueno, puedo meterme en esto, en verdad. Costel de salvador, tío. ¿Sabes tú qué pego en esta arma? Con la que hubiera pegado ya 18 veces al tío este en la boca. Tío, no da ni una, tío. ¿Cómo se le pegaría con esta arma, tío? Vale. ¿Ya están todos? ¿Dónde os habéis metido? Ah, coño, encima tiene hasta un piquete. Ay, tío, exactamente hermoso. Lo acabamos de pegar aquí en un momento, ¿eh? Vale, a ver si nos curamos bastante con eso. Ah, bueno. Por lo tanto, sí, no soy mucho de lootear, la verdad. Te va de verga. Soy un viajero del tiempo. Y ni los malos, los zombies, podrán hacerme nada otra vez, tío. Pesado. ¿Esto va a ser tan roto así? A ver, pillamos a este. Buah, cinco disparos. Pues muy bien, ¿eh? Ni para eso, no llega, ¿no? No tiene pinta. ¿Tendría bala? No tengo bala. Voy a pegar rápido, amigo, porque viene aquí toda la trupe. No, no puedo pegar, pero esto no. Me parece que me voy a pegar la que, ¿no? A ver, por asomo, tío. Ni por asomo, tío. Es que ni por asomo. Tengo que ir un poquito más adelante. Pues sí, va a ser tan roto así. Es que esta arma no va a llegar allí, ¿no? No tiene pinta. No. La ha pegado, ¿eh? Sí, sí la ha pegado, pero el pase no tiene la marca de impacto. Nah, esto es como pegar ahí palo de ciego, tío. Realmente. Te digo, es lo que no me gusta de este puto juego, tío. Que es absurdo la mierda de disparar y toda esa mierda, tío. A ver si me va a pegar la mierda esa. Me pega el prospecto. Menos más. Ahora más gente. Más supe que no. Más supe que no. Por lo tanto, esto está tan lleno de enemigos. Porque ya han dicho antes, ¿vale? Este que es. A ver si cogemos un poco del baile de esta. Para curarnos. Trapo lleno. ¿Podemos hacer más? Sí, vale, sí. Esta es lo bueno, vale. Porque despejaron la zona para ir por aquí, ¿vale? Con todo el ejército, toda esa mierda, bla, bla, bla. Vale, hábamos. Ahí está. Vámonos. Estamos listos, estamos ready. Vámonos, mijo. De todas maneras, el tema de munición tenemos todavía la mochila, ¿vale? La mochila con toda la munición y tal. Ahora más gente. Pues, amigo. Mierda, sonera, tío. Joder, me ha cambiado. Si yo cojo esto. ¿Otra vez? ¿Pero qué cojones? ¿Que me cojas ese imbécil? Y me cojo el cóctel. ¿Que quiero coger ese? ¿Qué es esto? A ver, ahora sí, ¿no? Gracias. Vale, voy ahora a nivel 1 que tenga la azul, ¿te crees? Despejado por la milicia. Gracias, es que eso. Vale. Hay más gente. Están todas al marcar casi. Bueno, digo, me van a estar aquí esperando y digo, no, no. No, no, no. No he ocupado el viejo puesto de negro. No voy a cruzarlo sin luchar. ¡Esta el traidor, matadlo! Pégale en la boca, tío. Venga, vamos allá. Vale, tenemos una vaina de mierda ahí, ¿vale? Puta milicia. Vamos. Hay un montón, ¿eh? No, 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 no. Supone que... Joder, es que... Necesito que dan pegar uno en la cabeza y muere. Vamos a hacer una cosita. Vamos, me mataron al final, si el pollo, tío. Pule imbécil. La otra la ha volado, ¿eh? Puta madre, tío. ¡Hijos de puta! ¡Fuera de mi camino! Hay más gente, ¿eh? Pase que no los veo en el mapa. Vale. Vale, está en tipo de pecado. O eso creo. ¡Oki doki! ¿Qué ya está hecho, vale, gente? Vale, esto tengo que tirarlo para atrás. Recoge esto al suelo. Vale. Así que sí. Pues... ¡Oki doki, gente! Tenemos que llegar hasta allí. Pero te digo... Es un largo viaje. Bueno, a ver, tampoco igual es tan largo porque ahora tenemos... Ya está, ya perdón. Tampoco yo... Creo que es tan largo. Si vemos aquí alguna cosilla. Bueno, el hecho de que han despejado el camino principal, ¿sabes? Si han despejado el camino principal, significará que... Que bueno, que los accesos directos están despejados, vaya. Vale, vamos con el beso en la posición. Ah, bueno, mijo. Ahora sí te digo, tengo el tema de municiones ahí a tuvecargada, ¿vale? A ver cuántos piquetes vamos a encontrarnos. Siempre vamos aMS de un proder운. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!